Hola a todos y todas, hoy os traigo una revión En este caso es de este libro, el festival de la blasfemia de Dross Dross Roxanne, un youtuber que ya todos conocéis Es de la editorial Crossbooks Tiene ciento, os lo diré ahora, ciento cincuenta páginas Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, bienaventurados aquellos que profanan porque de ellos será el reino de las tinieblas Bienaventurado aquel que le pude a Dios porque de él serán los secretos del lado oscuro No todo festival se desarrolla con ánimo festivo Ni todo blasfemia se pronuncia en vana A esto viene el festival de la blasfemia Quien tenga las agallas para transitar esta historia inquietante que toma este libro Quien no tema las remembranzas de imágenes escamosas que lee estas páginas Quien se atreva a tesorar esta obra en su biblioteca Que se prepare para enfrentarse a la ópera prima de terror publicada de Dross Roxanne Bueno, es un libro que nos cuenta, nos habla sobre demonios, nos habla sobre Satán Sobre criaturas perversas, los diferentes tipos de demonios y criaturas malvadas que hay Y como todas se alinean para intentar acabar con Satán Con la ayuda de un negromante, un humano negromante Que será como el punto culmen para acabar con Satán A mi es un libro que me ha encantado Más que nada por la historia en sí que también me gusta Porque va combinando las palabras, por así decirlo Lo que es la historia en sí, las páginas son preciosísimas Y de vez en cuando también nos pone un poco la historia en cómic Que es una cosa que me ha parecido bastante original Ya que no me lo esperaba Es un libro ideal para cualquier tipo de persona No hay ninguna cosa rara A pesar de que dice terror, sí Quizás pueda haber terror porque hoy aparece Satán Aparecen los demonios pero no por otra cosa Es un libro juvenil y que recomiendo a todo el mundo Y hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí